Phineas y Ferb en sus zapatos Capítulo 3 En el jardín de la casa Flynn, Ferb tenía un montón de papeles, libros, planos, esquemas, y maquetas en sus manos y los revisaba uno por uno para encontrar algo útil, en un momento los dejó caer, y les prendió fuego. Tomó una vieja sabana que tenía y comenzó a hacer señales de humo, por toda el área limítrofe se podían ver las señales de Ferb, en pocos segundos las exploradoras comenzaron a reunirse en el patio y a abrumar a Ferb con una lluvia de preguntas. ¿Nuestra jefa está bien? ¿Cómo fue que les pasó eso? ¿Qué podemos hacer? ¿Por dónde podemos empezar? ¿Qué necesitas para poder ayudarlos? Entonces salieron a una cita. El silencio reino con esa última pregunta hecha por Gretchel, el grupo de chicas miraron a Ferb con un tétrico brillo en sus ojos, como el lobo que encuentra a una presa herida, dio unos pasos atrás y las chicas cambiaron de actitud al verlo retroceder, ahora Ferb solo podía ver rostros que le suplicaban con ojos de cachorrito por contarles todo sobre cómo en lugar de reparar el aparato terminaron en una cita. En el cinema faraón. Perry nunca pensé que uno de nuestros inventos pudiera terminar de este modo, solo quería pasar el mejor verano de nuestras vidas con todos nuestros amigos antes de bueno, creo que solo debo de buscar la solución a todo esto, decía Phineas mientras comenzaba a buscar alrededor, trataba de encontrar algo que pudiera ser remotamente útil, pero solo veía cosas poco menos que comunes, definitivamente no era su mejor día. Al menos en París habían muchas cosas que podíamos haber usado, Phineas sintió una extraña sensación en el corazón al decir París, como si algo no estuviera bien con decir esa palabra. Ferb tenía razón, algo extraño está pasando y debo de ponerme a pensar en la solución oye Isabella. Isa, estaba frente a la puerta que lleva a la bodega del faraón, ella podía sentir correr por sus venas la emoción que le proporcionaba el misterio de esas cajas, posiblemente encontraría algo útil que los ayudaría, tiene que haber algo que sirva por aquí, este sería el primer lugar donde Phineas buscaría, aquí tienen que haber piezas que nos puedan ayud, una mano la tomó del hombro y al ver al asistente del cine que la miraba con enfado solo atinó a tragar saliva. Oye, no puedes estar aquí, son los tesoros del faraón, el faraón usó su bastón para reprender a su asistente. Oye que crees que estás haciendo, no molestes a los clientes, el chico vestido de esclavo parecía estar molesto, pero a pesar de eso sabía que su jefe es alguien con quien quieres estar bien. Lo siento señor, el niño quería entrar a la bodega y pues, nada, no te preocupes, después de todo si no es por su padre no estaríamos funcionando ni tendría este mega negocio que es el vender repuestos bla bla bla, la plática de los adultos incomodaba a Isa, pero aún no sabía si por qué la trataran como a un niño o que no la dejaban pasar. Oh chico, tu papa me ayudó mucho con esto del club, así que si llegas a necesitar algo dímelo con confianza, genial, pensó Isa, tendrían todo lo que necesitaban, bueno muchacho primero tienes algo más importante que hacer, Isa se sentía definitivamente incomoda con que la trataran como a un chico, pero aún más que el faraón pasara su brazo encima de ella y la obligara a ver a Finias. Tienes que hacer a esa linda niña feliz este día, no todos pueden tener una novia tan linda, no es mi novia. Ja 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 típico de los chicos de tu edad, mientras más lo niegues más se te nota ja ja ja, Isabella comenzó a preocuparse por lo que estaba pasando, normalmente ella entraría a Finiaslandia solo, pensando en ser llamada la novia de Finias y en su lugar lo negó tan rápido que parecía que no controlaba sus labios. Se alejó del gerente no sin antes darle las gracias por la ayuda que necesitaban, al llegar con Finias le explicó todo lo que había pasado, claro que eliminando la parte donde les decían novios. Fantástico Isabella, creo que solo nos falta saber qué es lo que necesita Ferb para arreglar la máquina, si la máquina de Ferb. Isabella lo dijo con desencanto, pero Finias también tenía sus propios problemas, ¿cómo pude olvidar buscar en la bodega? Es lógico pensar en eso, estoy en un lugar donde venden refacciones de emergencia y no busco en la bodega, ¿qué me está pasando? Bueno supongo que tendremos que regresar a tu casa para saber lo que hará falta, un flash los sacó de sus pensamientos, oh se ven tan lindos, gracias faraón por prestarme su cámara instantánea, de nada señora Flynn, estas cámaras antiguas son las mejores, señora Flynn, decía Finias imitando a Isabella lo mejor que podía. Creo que no es lo más apropiado el que vengamos tratando de ver una película en mitad de esta situación, Isabella hija ya habíamos acordado que puedes decirme mamá, si bueno verá. Señor, está lista la sala de proyección, ya pueden pasar los clientes, los interrumpió el ayudante del faraón. Bien hecho muchacho. Si sigues trabajando así pronto te permitiré servir el queso para los nachos, Linda entró en modo madre maniática copia el carbón de Candace en menos de un segundo, al verla, Isabella y Finias corrieron a la sala de proyecciones sabiendo que no podrían hacerla entrar en razón con palabras, Finias ¿por qué corrimos a ver la película? No lo sé, pero creo que era lo mejor que podíamos hacer con ella así. Perry no sabía qué hacer para salir de esa situación, Finias no lo soltaba ni un minuto y estaban a punto de entrar a la sala, esperaba que el chico frente a la puerta los detuviera y los hiciera dejarlo con su madre para poder escabullirse y seguir con su misión, pero el chico no dijo nada, solo se limitó a pedirle sus boletos, o ya dentro de la sala podría desaparecer como siempre, si esperaba que las luces se apagaran, esperen, permítanme tomarles otra foto. Se detuvieron en seco al reconocer la voz, temiendo que el fantasma de Candace se hubiera apoderado una vez más de Linda Flynn Fletcher, Perry no deberías de estar aquí, Linda tomó a Perry y lo dejó junto a ella mientras tomaba otra foto de la primera cita de Finias e Isabella, el monotrema no lo dudó ni un segundo, al ver su oportunidad servida en charola de plata solo tenía que esperar el momento oportuno, cuando el flash dejó cegados a los chicos, salió de allí lo más rápido que pudo. Bueno niños, los espero en tres horas fuera del cine. Diviértanse. Isabella y Finias se frotaban los ojos por el resplandor del flash. Me pregunto si todas las madres serán así de neuróticas en la primera cita de sus hijos, Finias se tapó la boca y miró a Isa para saber si lo había escuchado decir eso, para su suerte Isabella pareció no haberlo notado, se sentía extraño por más que trataba de razonar la situación, de encontrar un sentido lógico a la ola de sucesos que lo estaba arrastrando desde esa mañana y porque esas palabras salieron de su boca, pero no podía, miraba a Isa metida en su cuerpo a su lado, su corazón latía con mucha fuerza, sabía que estaba nervioso, que estar en esa bizarra situación que más parecía un cliché de un escritor novato con poca creatividad lo tenía preocupado, pero en su mente sabía que podía contar con Fer para arreglar cualquier problema, que no lo defraudaría y que en esa tarde todo sería como siempre, que lo mejor era tomar el lado bueno de las cosas y que no debería de sentirse preocupado, pero aún así su corazón no paraba, sentía en su estómago, corazón y venas, su mente llegaba a una idea extraordinaria, alguno de sus planes que desafiaban lo imposible y que con la ayuda de sus amigos siempre lograba realizar sin importar lo que fuera, porque me siento así su mente no dejaba de trabajar, primero no busco en la bodega, después hago un monólogo con Perry sobre cómo me siento, es un ornitorrinco no hace gran cosa y aunque lo hiciera no me podría ayudar, tengo que controlarme y encontrar la solución a esto, Isabella también estaba confundida, a diferencia de lo que Pinias creyó, ella lo había escuchado perfectamente al hablar de esto como su primera cita, incluso notó cómo se tapaba la boca para callarse, pero otra vez actuó como si no supiera lo que pasaba a su alrededor sin saber por qué. Pinias ¿qué hacemos? Isa trató de hacer plática. Bueno ya que estamos aquí, ¿por qué no aprovechamos y vemos la película? ¿Qué estoy haciendo? Debería haber dicho que debíamos regresar a casa y arreglar esto, solo es una película, debo de, está bien, podremos ver la película juntos, la respuesta de Isa definitivamente hizo que Pinias sintiera que la alegría llenaba su corazón, y su cerebro trataba de hacerlo entender por qué de esa alegría, decidió comportarse y que no se notara toda la gama de emociones que recorrían su corazón en ese momento, al comenzar la proyección y que dar la sala a obscuras Pinias sentía muchos nervios por algún motivo sus sentimientos estaban fuera de control, su corazón no dejaba de latir acelerado, miraba a Isa en su cuerpo y se sentía extraño, la película comenzó espero poder calmarme con esto pensaba para tratar de tranquilizarse, la obscuridad fue total, las primeras imágenes eran de una botella flotando en el espacio, girando lentamente con las estrellas de fondo hasta que se estrelló contra una superficie metálica, la toma se abrió y vio una hermosa nave espacial en su día de botadura, pero aún no se sentía tranquilo, es una nave hermosa, le susurró Isabella para que no los escucharan platicar, curiosamente la sala estaba a reventar no por nada era la película del verano, si, así es, se ve más rápida y poderosa que las de las películas anteriores, Isabella comprendía perfectamente todo lo que Phineas le decía, sentía la misma emoción que sintió al ver los montones de cajas de la bodega y las posibilidades que significaban, la película avanzaba rápidamente, allí estaba el personaje favorito de Phineas, el capitán Lom Sarpfoy, ya como un hombre viejo a punto de retirarse, que sólo fue a ver zarpar esa nave nueva y dar un pequeño paseo, aquella nave sufrió un desastre y se perdió con toda la tripulación a bordo, después Phineas e Isabella guardaron el aliento, al ver una nave mucho más moderna y avanzada que la anterior, Isabella le preguntaba sobre los detalles a Phineas lo más bajo que podía para no molestar a los que estaban cerca de ellos, tenían una charla muy amena hablando sobre los efectos creados por su héroe de los efectos especiales Clivia Dyson y cosas de la nave, al presentarse la nueva tripulación veían a los nuevos miembros del elenco entre ellos al nuevo capitán, y la mujer la nave, Phineas notó algo que nunca se había dado cuenta al ver una película o serie en la televisión, la mirada que compartieron por poco tiempo el capitán y su doctora, ellos, Phineas calló su comentario por temor a equivocarse, no entendía por qué tenía la impresión de que esa mirada significaba algo, y que era muy importante, nunca se había fijado en detalles como ese, la película no esperaba y la nueva nave, se vio en el mismo problema que el anterior, caer en una singularidad desconocida, después obscuridad, un viaje en el tiempo, habían viajado en el tiempo, ahora tenían que encontrar la otra nave, para qué evitar que la historia cambiara y regresar a casa, Isabella miraba la película con un enorme interés, veía cada teoría, cada detalle técnico con suma curiosidad, quería saber más, ni siquiera había notado la mirada de los protagonistas hasta llegar casi al final, donde la nave perdida estaba estrellada sobre un mundo salvaje y la tripulación sobreviviente del choque luchaba contra los habitantes con metal y fuego tratando de evitar que esa salvaje sociedad tuviera conocimientos indebidos, y la escena cúspide comenzó, los salvajes de ese mundo vistiendo, cual piratas se abalanzaban sobre el nuevo capitán y sintiendo su final ser caliveroso a su lado, con la que luchaba codo a codo contra esos salvajes, en lo que esperaba fuera su último momento, le pidió al viejo capitán que los cazara en ese preciso instante, en medio de la furia de sus enemigos y el choque de las armas, ella aceptó, pero le advirtió que no sería viuda ese día, y que más le valía no dejarse matar, la ceremonia avanzaba lentamente esquiando los filos enemigos y de uno que otro aliado, para terminar con el sagrado, puede besar a la novia, Isabella comenzó a recapitular toda la película, comenzó a notar esos detalles que parecían anotados al margen de un cuaderno viejo, y comenzó a sumar las partes, aquella mirada, esas palabras de preocupación, el ayudarla a levantarse y a subir a lugares escarpados, a dar un paso frente a ella para cubrirla de cualquier amenaza, pero para Finias un enorme letrero de neón, hubiera sido menos llamativo que todos esos detalles que parecían saltar frente a sus ojos, al escuchar las palabras del viejo capitán, puede besar a la que nunca había podido experimentar con todos sus inventos juntos, ambos sentían el latir de sus corazones, al ver a aquella pareja que decidió unirse en el último momento de sus vidas, aproximar sus labios y terminar en un cálido y largo beso, ambos sintieron la satisfacción de ver a aquella pareja junta y del milagro que lo salvó, la película llegó a su fin con aquella pareja, regresando a su tiempo tomados de la mano, despidiendo a un viejo amigo que unió sus vidas y sacrificó la suya por el bien de personas que jamás lo conocerían como ellos y tendrían que vivir una gran y larga vida llena de aventura, acción y emoción juntos, salieron en silencio de la sala, entre los más chicos que vieron la película, y los tipos raros que parecían no querer crecer, se quejaban de esa escena en particular, Finias sabía perfectamente que esas opiniones no contaban, Isabella también sabía que sólo había una opinión que ansiaba conocer, ¿qué te pareció la película?, dijeron los dos al mismo tiempo, cada uno desvió la mirada y esperó la respuesta del otro, pero al final no se respondieron, comenzaron a caminar, los dos habían preguntado sobre la misma cosa que te pareció el final, pero Finias sentía un miedo paralizante de tocar el tema, sentía que lo más seguro Isabella lo tomaría loco y lo que sería peor, estaría confirmando su temor de que existía algo que los pondría en una situación peor de la que ya estaban, vio la hora y faltaban 30 minutos para que su madre fuera por ellos, Isabella, tenemos que regresar rápido a casa, Isabella quería saber la respuesta a su pregunta, desde el principio sabía que no encontraría respuesta, pero aún así lo había preguntado, ahora tenían que apresurarse y regresar con Ferb lo más rápido que pudieran. Si seguimos por esta dirección podremos encontrar a tu madre si ya viene en camino, sugirió Isabella. De acuerdo, aún tenemos que regresar por las cosas que son necesarias para arreglar el proyector, los dos comenzaron a caminar, una pequeña distancia se dibujó entre ellos, Isabella en el cuerpo de Finias caminaba al frente, y Finias en el cuerpo de Isabella comenzó a quedarse atrás de un modo demasiado natural, como si siempre estuviera esa distancia entre ellos, y él apenas la notara, camino de regreso a casa. Pasaron por un pequeño parque, Finias se sentía más que extraño por las reacciones que tuvo durante la película, definitivamente le comenzaba a preocupar ese algo extraño que les pasaba, él mismo se comenzó a preguntar por qué su mente estaba tan confusa y había reaccionado de la forma en que reaccionó a las escenas de la película que había esperado tanto para ver, le gustó tanto como esperaba, pero se sentía extraño con las cosas que notó en la película y justo ahora caminando atrás de Isa, Isabella siempre camina atrás de mí, ella siempre está tan lejos de mí, o soy yo el que camina lejos de ella. Casi sin darse cuenta tomó un camino distinto hasta llegar a una fuente en el centro del parque, allí miro alrededor a todas las parejas que siempre estaban alrededor de esa fuente, los veía riendo, algunas hablando de cosas triviales, otros sobre sus estudios, escucho a una pareja donde el chico hablaba de un gran e increíble proyecto que la compañía en la que estaba trabajando tenía, el chico movía sus brazos, se levantaba, subía a la banca, levantaba los brazos al sol, le recordaba a sí mismo hablando de sus proyectos a sus amigos, y la vio a ella, sus ojos brillaban con cada palabra, reía al verlo subir y bajar, veía entre ellos esa mirada que notó en aquella película, en un momento, ella se levantó y le dio un gran abrazo, él se emocionó más y la levantó del suelo, para terminar besándola, Finia se quedó mirándolos de un modo que hasta un ciego lo notaría, y su mano comenzó a subir a los labios y al notarlo se sintió aún más confundido. El amor es algo maravilloso ¿verdad? Volteó a mirar quien le hablaba, era un tipo con pinta de vago y una guitarra, tenía un abrigo gris y un sombrero negro, un músico que tocaba para ganarse unas monedas y tener algo caliente para comer. Eh, no entiendo de qué me está hablando. Ja 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 pequeña eso es algo natural, y bueno al estar aquí en la fuente de los enamorados es imposible no pensar en eso. Perdón pero aún soy muy joven para pensar en esas cosas, le contesto Finias tratando de evadir a aquel tipo, me causas gracia pequeña, tengo unos amigos que eso nunca fue motivo para dejar de hacer las cosas más divertidas e impresionantes cuando niños, y después de todo las chicas siempre maduran un poco más rápido que los chicos, así que si tratas de evadirme lo entiendo, soy un extraño y es lo mejor ignorarme, aquel tipo tomó su guitarra y comenzó a cantar una canción que nunca había escuchado. Hay una historia en tus ojos puedo ver el dolor tras tu sonrisa por cada señal que reconozco, otra se me escapa. Déjame saber lo que aflige tu mente déjame ser quien mejor te conozca déjame ser quien te sostenga. Cuando sientas que te hundes, dime una vez más, ¿qué hay debajo del dolor que sientes no te abandones o pienses que no puedes salvarte? Yo camino junto a ti, donde quiera que tú estés, pase lo que pase, no importa cuán lejos, a través de lo que pueda venir y todo lo que se pueda marchar yo camino junto a ti, yo camino junto a ti. ¿Qué es esa canción? Lo interrumpió Finias. Esta es solo una canción de dos amigos, uno de ellos está enamorado de su mejor amiga, pero ella no nota los sentimientos de él, ella toma malos caminos y comete errores, pero él siempre está junto a ella acompañándola en las buenas y las malas, con miedo de expresar lo que siente, porque ella podría alejarse o rechazarlo al descubrir sus sentimientos, solo espera junto a ella a que algún día note que siempre está allí, caminando un poco atrás de ella, listo para dejar salir todo el amor que tiene para ella, en eso Finias nota a Isabella, que viene corriendo desde el otro lado del parque, retiene el aliento al saber que está buscándolo. ¿Es el verdad? Se ve que está muy preocupado por ti, no solo somos amigos nosotros solo. Ja 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 no tienes que decir nada, es hermoso ser joven, yo me siento de 100 años así que no me puedes ocultar nada, solo ten paciencia y al notar a tus sentimientos, aquel tipo se guardó silencio al ver llegar al chico que buscaba a la niña junto a él, ¿dónde estabas? Pensaba que algo malo te habría pasado. Lo siento, solo quería caminar un poco me he estado sintiendo un poco extraña, dijo Finias tratando de no levantar sospechas en frente a aquel tipo raro y sabe ya, dejo unas monedas al tipo ese y a Finias lo tomó de la mano y comenzaron a caminar de nuevo, pero esta vez juntos, Finias podía escuchar a aquel tipo tocando su guitarra a lo lejos o cuando todo está mal o cuando la desesperación te acorraleó el sol volverá a salir así que no te rindas no te des por vencida déjame ser quien te entienda ser quien te lleve de la mano cuando no puedas caminar más lejos estaré junto a ti en su mente, recordó tantos momentos en los que estuvieron juntos y como Isa lo ayudó cuando estaba a punto de perder la razón y que siempre contaba con ella para sus más locos proyectos. Por fin lo entiendo. ¿Ocurre algo? Le pregunto Isabella. No, nada, solo aprendí algo. En serio. ¿Y qué es? Quizás mañana pueda explicarte, cuando estemos de regreso en nuestros cuerpos, ok, seguro será un proyecto impresionante, quizás Isabella, quizás será el proyecto más importante quejar en toda mi vida. Solo espero que tú también te sientas igual que yo, dijo lo último en un susurro, para que no lo escuchara. Regresando a la fuente del parque, aquel tipo recogió el dinero que reunió con su canción. Bueno me alegra haber conocido a esos dos de niños, me hubiera gustado compartir este verano que cambió la historia con ellos y divertirme sin preocuparme por lo que pasara mañana, los ve cada vez más lejos y suelta un suspiro. Al crecer hicieron muchas cosas increíbles mis amigos, pero ahora tengo una misión de bode encontrar a esa chiquilla pelirroja problemática, si llega a hacer algún cambio innecesario en la línea del tiempo será catastrófico, de todos sus inventos porque en lugar de explotar este tenía que funcionar bien, Finias, compadre, tu hija es un dolor de cabeza con patas.